Música 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 Luchando percos y rodas Grandes por unos reveses Luchando percos y rodas Somos los aradoneses Cicantes y cabezudos Cicantes y cabezudos Cicantes y cabezudos Grandes por unos reveses Cante la alegría que tiene la costa De que letra el alma se nos alborota Siempre lo veo suena del canto famoso Caras muy bonitas y asoma locoso Corren los chiquillos, cántalos buenas Ríelos ancianos, ríelos ancianos Cáralos abuelos Soltan los gigantes y los cabezudos Y te cuento loco, y te cuento loco Y te cuento loco, y te cuento loco Cicantes y cabezudos Tocantこ a veces Cicantes y cabezudos Cuento loco, y te cuento loco Te cuento loco, aqui loco Arraza mi doido Cicantes y cabezudos Cicantes y cabezudos Cuento loco, y te cuento loco Contra México Te cuento loco, y te cuento loco Tras áreas su un artifacts Gracias. Gracias.